El director general de obras de la Intendencia, Darío Camacho, aseguró que los problemas de infraestructura del puente no son graves, pero necesitarán una reparación. Se están haciendo las evaluaciones y se va a realizar un diagnóstico de lo que está pasando con el puente, que no es muy grave ni nada que se le parezca, pero presentó algunas afectaciones que nosotros las queremos agarrar a tiempo y forma, y la evaluación técnica que se va a hacer, va a ser al más alto nivel. El jerarca contó que el intendente Enrique Antía instruyó que las reparaciones se realicen antes de la temporada y admitió que el puente ha sufrido los embates del ambiente. La producción de todas las canteras y todo está del lado de Maldonado, y la obra, el desarrollo está al este del arroyo Maldonado. ¿Qué quiere decir? Que este puente podría haber sido a lo largo del tiempo el más fatigado en esas condiciones. Acá pasan los camiones hormigoneros, pasan las cazambas con distintos áridos, con todos los materiales de construcción que vienen para este lado. En ese sentido, el ministro de Transporte, José Luis Falero, explicó cómo se realizan los controles en este tipo de infraestructuras. Nosotros en las rutas nacionales tenemos los controles porque los camiones deben de circular por las rutas nacionales con las condiciones que se le establece de acuerdo a la infraestructura o a la estructura del puente que está sobre la ruta. En este caso, generalmente, estimo que debería ser un transporte liviano o semiliviano el que debería transitar. Si hubo un tránsito de mayor carga, no lo sé, pero pudo haber sido eso quizás lo que pudo haber afectado la estructura. Eso se sabrá una vez que tengamos los informes. Algo debe haber acontecido. Gracias por ver el video.